Se reconoce a la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana por aportar a la inclusión plena de las personas con discapacidad, trabajar para que el canal estatal cuente con programas que incluyan lengua de señas y llevar informaciones y contenido de interés a la gran comunidad sorda de nuestro país. Siempre informando y educando. Un gran aporte a los derechos fundamentales de todas las personas y resaltando el papel del Estado de defender los derechos de las personas con discapacidad. ¡Gracias!